Y ahora nos vamos con Oscar, el magnético, disco móvil Ortega y los magnéticos de Nueva. Vamos a presentar Lo Nuevo de Lo Nuevo, el número se llama y se titula Zonaje y Tambor, Lo Nuevo de Lo Nuevo. Este es Lo Nuevo, disco móvil Ortega, mi compadre, venga. Y soy Jessy. Así retumba bien, perro. Ese disco móvil Ortega, venga. Que retumba bien, perro. Con un chamazo bien, perro, para venga. ¡Chamazo! Toda la maldita mugre, mugre, mugre. Venga para toda la mugre, mugre y el cholo. ¡Ya llegó el cholo! Venga para el cholo, venga para el cholo. Retumba para el cholo, cholo, cholo. Llegó el Tali, la cámara chandera. Ya llegó el Tali. Con un chamazo bien, perrosote. ¡Chamba! ¡Chamba! Siempre fue de grito, de guerra. Saboncito, saboncito, saboncito. ¡Ah, pero qué sabor! ¡Sí, sabonita! ¡Vámonos! Venga que retumba y ve perro. ¡Ya llegó Juanito Lai! ¡Ya se grabó del evento, Juanito Lai! ¡El ende más cachondote! ¡O en el pibigan! ¡Ya llegó toda la gente de Nueva York! ¡Siempre el chamba, oh! ¡Siempre el chamba, oh! ¡Siempre el chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Chamba, oh! ¡Así retumba y es perro, venga! ¡Ya llegó los saludos! ¡Para que la baile! ¡El vicepacho Martínez! ¡Apague la luz de Nueva York! ¡Acá llega sus padres! ¡Joder, malta, mugre, mugre! ¡Negro en barrio! ¡Legas para Santana, Chema, Chole, Fone, Choco y Freddy! ¡Ya llegó el rol, Bocanita, Chuleto, Gasper! ¡Venga pal perico, violín, gelito! ¡Eso fantasmita, manota, travieso, güero, jay, que sonido! ¡Y el tropequita! ¡Y esto es Gasper! ¡Legó el violín! ¡Legas para un barrio, toda la 27 street! ¡Todo el barrio mugrosote! ¡Venga que retome todo el barrio mugrosote! ¡Ya vamos! ¡Tócale cumbia, mamá! ¡Venga la cumbia! ¡Tonaja y tambor, venga! ¡Discomobile, Pensilvania! ¡Están muchos presentes, mis compadres! ¡Son deseados! ¡Venga para los son deseados! ¡Para que grabes, Juanito! ¡Grabale la pieza, Juanito! ¡Siempre! ¡Venga, Juanito! ¡Venga, los saludos! ¡Porque somos un chingo! ¡Porque somos de pueblos diferentes! ¡Y yo! ¡Solo barrio formamos, maldita mugre! ¡Siempre presentamos! ¡Rede, Tony, Roy, Mickey, Ferdi, Ayquepeto! ¡Venga para el güero! ¡Venga para el güero! ¡Roy chumba, Percala! ¡Ese es Chamba Santana! ¡Ramírez! ¡Chamba Fora y Solito! ¡Chamba Cholo! ¡Chamba Yogue! ¡Chamba Castina! ¡Ese es Chamba Cusa! ¡Violín! ¡Pilma Nota! ¡Con un chamba acote bien perronzote! ¡Chamba Oh! ¡Toda la maldita mugre, 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 mugre! ¡Siempre con el machado! ¡Y esto fue! ¡Hasta que se lo lleve la calaca! ¡Un cizar! ¡Y los magnéticos! ¡Loto Líder! ¡Loto Líder! ¡De la Colón de Libertad! ¡La maldita gran familia mexicana! ¡Con un chamba acote bien perronzote! ¡Chamba Oh! ¡Venga el cachito perron! ¡Si me fue con el grito de guerra! ¡Sabas, fin, las hadas! ¡Le llegó el lente más cachondote! ¡El lente más cachondo! ¡Juanito Lai! ¡En la pista grabando! ¡Y el chavo retumbado! ¡Aquí es y casa! ¡Chamba! ¡La mañana! ¡San Felipe! ¡Toda Cayuga! ¡La madre! ¡Pisita mugre! ¡Freddy, Tony, Roy! ¡Miggy, Freya, Jaique, Petos, Güero, Alex! ¡Todo el barrio mugrosote! ¡Ese Jasper, Piolín, Ori, Jody, Cholo, Piz, Cholo, Santana! ¡Chamba Manota! ¡Chamba Santana! ¡Lecum Barrio! ¡Aquí la baile! ¡Chamba mugrosote! ¡Chamba mugrosote! ¡Chamba Oh! ¡Y que retumbes! ¡Que bailen las luces! ¡Que bonitas luces! ¡A que pinche ingeniero! ¡Chamba Oh! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que bonita rola! ¡Chamba! ¡Tocale guía, papá! ¡Penga los sabores! ¡Penga los sabores! ¡Chamba Oh! ¡Y en Brooklyn! ¡El sonido magnético! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cantillo! ¡Siempre con quien! ¡Vámonos recio! ¡Recio! ¡Recio! ¡Venga! ¡Para todos los bandos de Red Band! ¡Los bandos de Lombra! ¡Y con los bandos de Frigo de Jesse! ¡Todos alrededores! ¡Chamba Oh! ¡Yo presente soy... ¡Venga la Alejandro Ramírez! ¡El sonido! ¡Que bonita rola! ¡Galatina! ¡Que bonito tema! ¡Que bonito tema! ¡Galatina! ¡Galatina! Toda la bandera chamedora bailadora ¡Galatina! Toda la bandera chamedora bailadora de mayo, San Isidro huelotepe, todo el barrio de Pueblo Ruiz, ya presente, pura maldita mugre, todo el barrio pungre, pungre, mugre Dios nos hizo, Dios nos fío Dios perdona la maldita mugre, no San Isidro huelotepe ese ruble el sol, el gasto ese piolín, el castillo siempre con quien ese barnes para el mar es cerrada gran familia mexicana hasta la tumba hasta que se lo lleve en la calaca la maldita mugre mire el sonido chamba, estrella latina como dice chamba son especiales para toda la gente Santa Lucía José Malocan toda la familia Reyes un hecho por la familia y el rey y el rey y los dos chapazos bien perro chamba o dice el cabacho la cámara chambera ay mamacita pan 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 pancho martínez chamba 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 o chamba 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 o